Bueno y dos Oscars en dos años reconocimientos a la última década en el Festival Internacional de Cine de Berlín y también en Sundance. Todos los premios que suma el cine chileno en el último tiempo que pesa las distinciones sigue dependiendo muchísimo de los fondos de cultura que pueden llegar hasta los 150 millones de pesos aproximadamente. Pablo Figueroa nos va a contar más sobre la realidad de la cinematografía nacional y también los cambios que se pueden consolidar en esta época de oro. ¿Algún comentario para el cine? Tremendamente emocionado, comprendido. Tuvieron que pasar 90 ediciones para que la premiación más importante del cine en el nivel mundial reconociera un largometraje chileno. Así como la cinematografía nacional sumó el segundo premio Oscar de su historia, el film de Sebastián, luego del cortometraje Historia de un Oso en 2016. Se cumple por primera vez lo que muchos especialistas habían señalado como algo al debe del cine nacional y es un gran reconocimiento exterior. Pensamos en algún momento que esto iba a llegar primero desde los festivales clase A como Venecia, Berlín o Cannes. Sin embargo llegó desde el Oscar, que parecía más difícil. La irrupción de una mujer fantástica ganando un Oscar antes que la Palma de Oro o cualquier otro trofeo importante en Europa es la consagración al trabajo de su director Sebastián Lelio, pero también a la labor de producción y marketing de la empresa Fábula, productora que en 15 años ya había competido con Noan 2013 y que había cosechado éxitos con el Club Ineruda, pese a los problemas para sacar adelante proyectos de este tipo en Chile. Y siempre, 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 tú quieres hacer cualquier cosa, tienes que ir y hablar y conseguirte las platas y enfrentarte a argumentos que son absolutamente fuera del ámbito del arte. Y yo digo, oye, pero te aseguro, ¿y esta película, esta mina trans? ¿Es que es hombre, mujer? ¿Qué? ¿Y por qué te interesa? Estoy groseramente ejemplificando un poco los argumentos a los que se enfrentan muchas veces las personas que se consiguen dinero para su obra. Más de 40 películas chilenas se estrenaron en el país en 2017 y la más vista fue Una Mujer Fantástica con cerca de 40.000 espectadores. Números bajos en comparación a Coco, que superó el millón. El número reducido de público y la falta de un apoyo más amplio, como el Fondo Anual del Estado y la empresa privada, contrasta con el éxito que han ido logrando las producciones locales en el extranjero. Hoy en día cuando tú tenés un fondo audiovisual, que sirve por supuesto, pero que da solo seis premios, de los cuales dos son ópera prima, dos son coproducciones y dos son un director con más de dos películas, se está ahí luchando contra un montón de gente con buenas ideas y buenas películas y no puede ser que el cine le esté yendo tan bien y no se creen políticas públicas que soporten el cine que se está haciendo. ¿No nos demoramos esto? ¿Cuánto años ya hemos trabajado? ¿Trabajando con los perros? Está absolutamente emocionado. El cine nacional suma a su segundo Oscar, se convierte en un agente activo de renombre en los festivales alrededor del mundo, pero sigue con las mismas políticas de apoyo de hace años. Un problema para una industria que sigue creciendo en popularidad y caridad y que busca consolidar su crecimiento con más posibilidades para cineastas jóvenes y consagrados. Pablo Figueroa, CNN Chile. Pablo Figueroa, CNN Chile.